Buenos días, estamos invitando a la directora del Festival de Cine en Lima, Alicia Morales Dazo. Alicia, esta es la vigésima primera edición del Festival de Cine en Lima que concuerda con el centenario de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú. Sí, así es. Son 21 años, hemos crecido muchísimo en estos años. Es verdad, este festival es hijo de la Universidad Católica, que como dije anteriormente, cumple 100 años este año. Y para nosotros es una inmensa alegría festejar nuestra mayoría de edad y el centenario de nuestra casa de estudios. El festival se creó como un pequeño encuentro, espacio de comunicación entre cineastas latinoamericanos y público nacional para resolver una carencia que había en ese momento en nuestro país, donde no había ningún festival de cine. A lo largo de todos estos años hemos ido creciendo muchísimo. Empezamos con 18 películas, hoy estamos hablando de más de 300. Y con dos salas, hoy estamos hablando cerca de 60 salas. Entonces creo que ha sido un camino largo pero fructífero y estamos muy contentos. El énfasis de nuestro festival será siempre latinoamericano, es decir, la competencia siempre es con películas latinoamericanas. Pero se abre al cine de otras latitudes porque entendemos que esa comunicación no debe ser solamente entre los vecinos de la región, sino que el mundo cada vez es más pequeño y mientras más nos conozcamos, más nos valoraremos y más entenderemos ese mundo. ¿Qué novedades presenta esta nueva edición del Festival de Cine Lima? Novedades presenta, lo que hablé hace un momento, estamos ya desde hace segundo año creando una sección de cine en construcción, de cine peruano, que nos parece importante porque en la medida en que vienen al festival directores y programadores de festivales internacionales importantes y distribuidores especializados en cine latinoamericano, queremos que nuestras películas sean vistas por ellos con miras a abrirles puertas en otros espacios, en otros ciudades. Bueno, ya para concluir la entrevista, pueden hacer la invitación al público peruano y latinoamericano para que exista esta edición del Festival de Cine Lima. Del 4 al 12 de agosto los esperamos en el 21 Festival de Cine Lima. Estará en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en las salas de Cine Planet, en el Ministerio de Cultura, en la Sala Robles-Godoy y en 52 salas a nivel nacional. Y si no pueden ver, mucha de la actividad académica del festival se pasa por streaming en el canal de la Universidad Católica. Ok, muchísimas gracias. Conéctense con nosotros de alguna manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti.